¿Quién quiere comprar las tierras de la comunidad? ¿Piensa que se debe vender o no? Como presidente de la comunidad, como conchucano, como ciudadano que estoy acá radicando en Conchucos, yo creo que las tierras no deben venderse, más bien veremos los mejores mecanismos para llegar a un acuerdo por usufructo u otro tipo de modalidad y llevar adelante con la minería un buen acuerdo. ¿Por qué no se debe vender? Porque ya no seríamos prácticamente dueños, justamente eso no quisiéramos. Muchas gracias por la pregunta. El quien habla es Arisides Ayala Miranda, vicepresidente de la comunidad campesina de Conchucos. Nosotros en ningún momento nos oponemos a la presencia de la mina, lo que sí reclamamos es el respeto a nuestra propiedad. Nosotros no estamos dispuestos a vender nuestras tierras, pero sí queremos buscar las modalidades más adecuadas para que en forma transparente se lleve a cabo y se ejecute la presencia del proyecto magistral. No es la intención de que la comunidad venda sus terrenos en lo que corresponde a magistral. Es absurdo de repente pensar que las tierras se deben vender a la minera. La persona que le habla quiere que la mina, no estamos enajenos de repente que funcione la mina. Sí, pero con otra modalidad, que nosotros se debe llegar a la explotación, pero por sesión de uso. Pero menos enajenarlo en registros públicos en venta, porque toda vez que nos ha costado mucho sacrificio, estas tierras han sido reivindicadas a base de sacrificio de nuestros ancestros, encarcelamientos y todo lo demás, y ahora fácilmente entregarlo no es lo correcto. Y así creo que todos los comuneros debemos pensar que estas tierras deben ser solamente enajenadas por usufructo, no en venta, porque de acá las concesiones se pasan sus acciones a otras y nosotros nos quedamos sin tierras. Mi lema, mi forma personal y también invoco a todos los comuneros que nosotros debemos pensar de una y a todas las veces que debemos darlo solamente en sesión de uso. La compañía minera quiere comprar las tierras de Magistral, ¿piensas que se deben vender o no? Yo pienso que no deben venderse, porque lo que es de uno venderlo ya no es de, prácticamente no tengo derecho a nada. Y dice, si no los venden, ellos se retiran. Mejor que se retiren, dejen tierra de lo que es nuestro para continuar con nuestros terrenos. Gracias. Gracias. Gracias.